Haití reporta su tercera fuga de presos en lo que va del año, esta vez de una prisión ubicada en la ciudad costera de St. Mark, en el centro del país, según lo informaron las autoridades. Este nuevo incidente se suma a la ola de violencia desatada por las pandillas en la nación caribeña. El personal penitenciario se declaró en huelga en demanda de un mejor trato, lo que generó temor de un posible motín en la prisión, sugiriendo que los guardias podrían haber sido cómplices en la fuga. Aunque no se dieron más detalles al respecto, se reportaron disparos y se vieron imágenes de humo y fuego cerca de la prisión en las redes sociales. Esta situación se ha vuelto recurrente en Haití, ya que en marzo, las pandillas liberaron a miles de reclusos tras irrumpir en las dos prisiones más grandes del país en la capital, Puerto Príncipe, lo que desencadenó la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Las prisiones en Haití están severamente superpobladas y las detenciones preventivas pueden alargarse por años debido a las deficiencias en el sistema judicial del país. De acuerdo con información de la ONU, únicamente una pequeña proporción de los reclusos ha recibido condena por sus delitos.